Con 180 frascos del poderoso sedante Quetonal fueron capturados por el ejército de Nicaragua dos hombres que pretendían introducirlos de forma ilegal a Costa Rica. Estas detenciones las realizaron soldados del IV Comando Militar Regional en el sector conocido como Los Guásimos, en el municipio de Cárdenas, en el departamento fronterizo de Rivas. Los detenidos responden a los nombres de Henry Castro Ochoa, de 51 años, y Dixon de Jesús López Martínez, de 28 años, quienes fueron puestos ante las autoridades competentes para que respondan por este delito. En un comunicado, el ejército de Nicaragua informó sobre este hecho y consideró que estas personas violentan las normas establecidas que regulan la manipulación de sustancias controladas. La captura tuvo lugar como parte de un operativo que realizó el ejército entre el 28 y el 29 de abril en el departamento de Rivas, al momento que los sujetos pretendían cruzar a Costa Rica por pasos no habilitados. El potente somnífero es utilizado como tranquilizante para caballos, pero actualmente se comercializa ilegalmente para ser usado por algunas personas como droga. Para Noticias 12, Luisa Centeno.